Música Seguimos en punto de partida, nos visita el sociólogo Martín Yor Una de las referencias en materia de estudios académicos en el país En el tema industrial, un área central en el debate pasado Del pasado argentino, presente y futuro Por la generación de empleo, por la incidencia en la economía Por la incidencia, bien digo, en la vida cotidiana de la población La industria como generadora de empleo es vital para la Argentina Y por eso estamos aquí con Martín Yor Autor, su último libro, de Restricción Eterna El poder económico durante el kirchnerismo Un libro que presentó días pasados en la Unión Industrial de Santa Fe Una charla realizada en conjunto por el Semanario El Santa Fecino Junto a la Municipalidad de Santa Fe y la Unión Industrial Una charla muy interesante Y aprovechando tu estadía en Santa Fe Martín, muchísimas gracias por estos minutos No, gracias a vos Siempre es un gusto hablar de estos temas Lo primero, como para ir entrando en calor ¿Cómo caracterizamos este periodo post-convertibilidad? ¿No? Este periodo posterior a la década del 90 Si se quiere, una década que fue crítica en materia industrial Con muchos problemas Y bueno, una situación posterior distinta Con muchos matices para analizar, ¿no? Mira, primero sería bueno plantearle a la gente Cómo lo caracterizan los sectores más cercanos al gobierno Se habla todo el tiempo de que la Argentina De, digamos, del kirchnerismo hasta nuestros días Del 2003, 2002 para acá Estaría o habría transitado por un proceso de reindustrialización muy grande Que eso se ve en un crecimiento industrial fenomenal Cuando uno analiza el sector industrial Lo que ve es que efectivamente la industria creció muchísimo En esta última década Sobre todo hasta 2007, 2008 Va a tener un crecimiento muy fuerte Que va a estar acompañado de una creación de empleo muy fuerte A partir de 2008 el crecimiento industrial empieza a crecer menos A ser menos potente Se deja de generar empleo Lo cual es un elemento que me parece importante en la discusión Y 2013-2014 la industria está claramente en una etapa recesiva Entonces lo primero que hay que decir es Es verdad que la industria creció Es verdad que el modelo reciente económico Generó bases de crecimiento distintas a la de la década de los 90 Pero también hay muchos elementos de los 90 Que por distintas cosas que podemos ir charlando Se han profundizado muy fuertemente en esta última década Y que hacen ver, por lo menos de lo que yo pienso Que esta etapa fue de crecimiento industrial Pero no de desarrollo Por ejemplo, ¿a qué elementos te referís? Ahí hay básicamente tres o cuatro desde mi punto de vista El primero es Vos llegaste a fines de los 90 O cuando explota la convertida con una estructura productiva Que hoy es la misma estructura afianzada O sea, el núcleo duro de la especialización industrial de la Argentina Está vinculada a la industria alimenticia A la industria del acero, del aluminio Y a lo que es toda la producción O el ensamblado de vehículos automotores Eso es la foto que nos dejó el neoliberalismo Y hoy tenemos la misma foto Del punto de vista estructural No es la misma foto Es una foto consolidada Consolidada, exactamente Y creció la concentración y la extranjerización Y ahí tenés los otros dos elementos El primero es que de la mano De esa estructura industrial consolidada Como vos muy bien me marcás Se profundizó un proceso Que venía de los 90 muy fuerte Que es la concentración y la extranjerización Para que la gente se dé una idea Hoy las 100 empresas industriales más grandes Explican casi el 50% De todo lo que produce nuestra industria A mediados de los 90 Esa participación no superaba el 30-35% O sea, hay una torta más grande Pero que está apropiada por Los actores más concentrados de manera creciente Y esos actores de manera creciente Son extranjeros También para dar un dato para la gente De las 100 empresas más grandes Del sector industrial Estas que explican más o menos El 50% de la producción Más del 60% son capitales extranjeros Entonces ahí tenés un problema serio Desde el punto de vista Hoy, 2015 2015 y 2016 Digamos, es un tema estructural No es un tema que se pueda revertir De la noche a la mañana Y el tercer elemento Que por lo menos a mí me parece importante Marcar Uno de los argumentos De los defensores De esta supuesta reindustrialización Habla de que Argentina Hoy es una industria Mucho más exportadora Y a su vez que está encarando Un proceso virtuoso De sustitución de importaciones ¿Qué sería la sustitución De importaciones virtuosa? Que lo que antes traíamos de afuera En los 90 con el 1 a 1 Hoy lo empezamos O lo hemos venido Nutriendo esa demanda Con productos nacionales Y en realidad Parte importante De los problemas Que tiene la industria Y la economía argentina hoy Es que vos tuviste Un crecimiento De las importaciones Industriales fenomenal Y que eso estuvo Muy ligado a una cosa Que nosotros en el trabajo Llamamos la sustitución inversa Que es básicamente Que el vaso Que podríamos producir En la Argentina Termina viniendo del exterior ¿Y qué quiere decir Que termina viniendo Del exterior Que son dólares Que la economía Tiene que generar Para poder comprar ese vaso Claro Y cuando uno Con el agravante Diego Martín Que lo podés producir acá Porque está probado Que hay empresas nacionales Con capacidad tecnológica Y operativa Para hacerlo Eso por un lado Que es clave Que yo creo Que el gobierno este Ha desdeñado mucho Esa posibilidad De digamos De armar Políticas industriales Con eje En parte importante En la sustitución De importaciones Hablábamos antes De Aldo Ferrer Aldo Ferrer Es el Creo yo Un intelectual De muchísimo prestigio Que durante mucho tiempo Convalidó las políticas Del gobierno Y que Una de sus principales Críticas Es la falta De una política En el campo De la sustitución De importaciones Ese es un elemento Crítico Esto de Ciertas producciones Que se podrían hacer En el país Porque como vos Muy bien marcaste Hay masa crítica O sea Tenemos industria Y que no se están haciendo Por la forma Que asume La propia Las propios instrumentos Las propias políticas Y el otro tema Es de Uno podría decir De economía política Los dólares Que la industria No genera Son los dólares Que tiene que generar Y que da Otro sector En el caso De la economía Argentina Esos dólares Vienen fundamentalmente Del sector agropecuario Entonces Cuando vos apostás A crecer Sin desarrollar La industria El poder económico De los generadores De esos dólares Que son Los grandes exportadores Del sector Fundamentalmente agropecuario Es muy fuerte Entonces Claro Tenés la paradoja De que Tu discurso Es muy industrialista Pero el poder económico Se concentró En el sector agropecuario Entonces Me parece que Discutir la industria Remite también A estas cosas En definitiva A cuál es la ecuación De poder económico real Que hay en una economía En un momento histórico Determinado Es interesante Marcar Martín Me parece Y lo has estudiado Reiteradamente A esto Por qué Uno marca El tema De la concentración Y la extranjerización Porque uno puede Escuchar O alguien Que nos está Escuchando En esta charla Si Hay elementos Que son interesantes Pero la realidad Es que Hay más empleo Industrial Que me importa La concentración Y la extranjerización O sea No se ve Como algo Tangible Perjudicial Te digo En el común De la gente Incluso Para esa gente Me parece Una cosa interesante Por ahí Para pensarlo Esas empresas Grandes Las concentradas Son empresas Son empresas Que en la mayoría De los casos Su ganancia Depende mucho más De exportar Que de vender Al mercado interno Por ponerlo De una manera Que se pueda comprender Quiere decir Empresaria De la asignación Por hijo Y de muchas otras cosas Que paradójicamente Cuando vos mirás La curva El gráfico De la distribución Del ingreso Está estancada Claro ¿Qué es lo que está detrás? La inflación ¿Y dónde está la raíz De la inflación? De la inflación Por lo menos De mi perspectiva En buena medida En el núcleo Concentrado De la industria Y ahí es donde Vos ves esta contradicción A los tipos No les cierra Que mejore La distribución Del ingreso O sea Que vos, yo Que el conjunto De la sociedad Tenga más Para gastar Quiere decir Que a los tipos Lo único que les hace Es que Esas exportaciones Que nutren sus ganancias Sean menos competitivas Internacionalmente O que ganen menos Por esa exportación Entonces Eso hay que discutirlo También me parece Cuando vos decís Tenemos una foto Consolidada También es que Consolidaste actores Empresas Grupos empresarios De capital nacional Y sobre todo Extranjero Que le están poniendo Un límite objetivo Muy claro A la capacidad De la economía De mejorar el salario Y de seguir mejorando La distribución Del ingreso Claro Es un tema central Me parece Y además Martín Teniendo en cuenta Que como bien Marcabas El 98% De las empresas Argentinas Son pymes Y es paradójico Y bueno Eso es un tema Para tener en cuenta Son 100 Que explican 50% De lo que produce Perdón La Argentina Pero 98% De las unidades Empresarias Argentinas Son pymes Y es así Están estrechamente Lidadas Al mercado interno Y una mejora En la distribución Del ingreso La favorece Sin embargo Lo que define Hacia dónde Se orienta La industria Es este núcleo Duro De las 100 Empresas Más grandes Vamos a hacer Una breve pausa Y enseguida Vamos a seguir Charlando Sobre La situación De Argentina En materia industrial En este periodo Que es muy interesante Y merece Otras consideraciones Ya retornamos Se cuenta que Desde el origen De la humanidad Fue la madre naturaleza La que nos cuidó La que nos supo Contener y albergar Y la que nos proveyó De nuestros alimentos 1980 Fuegos del litoral El mejor menú De pescados En su escenario natural Sumemos acciones Para una ciudad Más preparada Consejo Municipal De Santa Fe El consejo De todos los santafesinos El agua Es parte De nuestra vida Conservemosla Hidroplast www.hidroplast.net Hidroplast 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 ¿Por qué ¿Por qué Es el cielo azul Que todos vemos? No es cielo Hidroplast 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 Hidroplast